Una obra que se está realizando en la vereda Guarigua Alto denuncia a su comunidad que han hecho afectaciones al camino real que atraviesa por este sector, ya que las maquinarias han invadido este espacio dañando el piso de piedra y también las cercas que son de piedra y que han sido cambiadas por cercas de alambre, generando un daño al patrimonio de la región. La preocupación es por qué, o sea, no han hecho, si ellos iban a hacer ese camino, iban a ellos a acercar. Para mí, tenían que dejar la cerca de piedra como estaba y ellos intervenir dentro de su predio y hacer su muro o lo que quieran hacer, pero después de las piedras, porque es que las piedras, que yo tenga entendido yo, las piedras y el camino real, eso es lo construyeron los guanes, ¿no? Los indios guanes. Pues entonces yo pienso que no debieran haber hecho eso. O sea, si ellos, pues realmente yo estoy inocente, no sé si es que van a pavimentar o van a, ¿cómo es que se llama?, a volverlo con placahuellas, ¿no? La comunidad de este sector siempre ha macaneado, fumigado y mantenido el camino estable para que la gente sube y baje a pie por ese lado. Bueno, en estos momentos le metieron maquinaria, según ellos, según un señor, dice que no se va a tocar el camino, pero el camino se haya hasta revolcado, está toda la tierra en estos momentos que está empezando a llover, el camino eso se va a volver intransitable. Nosotros queremos saber en estos momentos dónde está la administración municipal, dónde está la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio. La misma acá es porque otorgan, no sabemos si otorgan permiso o no los otorgan y en estos momentos el camino está totalmente revolcado. La pregunta es, no sé si será que el compromiso de la constructora que compró este predio es de arreglar el camino, de ponerle piedra, de pavimentarlo, no sabemos cuál es. Ellos dicen que no lo van a tocar, pero ya está totalmente revolcado todo el camino, entonces ya tienen más o menos casi un kilómetro de camino revolcado. Hasta el momento queda esperar la respuesta de la administración municipal para intervenir y observar el daño patrimonial que se está haciendo en este lugar. Primero que es lamentable ver cómo elementos patrimoniales de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, se están perdiendo y comienzan a perderse por visiones equivocadas de modernidad o desarrollo y en otras veces por desconocimiento o una mezcla de las dos. Y se lamenta también mucho el caso cuando, como son los caminos en un entorno turístico como el de la provincia de Guarantá, que tiene una gran proyección turística, estos elementos, estos caminos, se entienden como unos elementos que enriquecen la oferta turística. Y eso bien lo ha entendido el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Turismo y también la gobernación. Esos entes gubernamentales ya lo entendieron y la comunidad lo ha entendido cada vez más, pero todavía faltan herramientas de protección para que los que no conocen, no saben o quieran pasar por encima de los valores patrimoniales, pues se pueda impedir su acción. En el caso particular de los caminos, pues hay una declaratoria departamental del año 2007, si no estoy mal, que declara los caminos reales de Santander como patrimonio del departamento, en general todos, pero dice esa ordenanza que obliga al departamento a hacer un inventario, pero que mientras hace ese inventario, acoja la lista de caminos que están en un documento hecho en 1996, que se llama Caminería de Santander. Lo triste para San Gil es que en ese documento del 96, que se hizo solicitando a las alcaldías de ese entonces, la lista de los caminos de cada municipio, San Gil no respondió y no respondió, es decir, que no puso ni un metro de camino por conservar. Entonces, los caminos de San Gil, lamentablemente, están expuestos ante acciones como las que estamos presenciando hoy y la herramienta legal que es la ordenanza, que hace falta un paso, que es el inventario que debe hacer la gobernación, que debe haber hecho en las anteriores administraciones y también esta, que aún no se ha hecho, pues queda todo redemitido al documento del 96, donde San Gil no tuvo ninguna participación y está pues este elemento patrimonial en riesgo.